siempre me gusta decir lo mismo los números son los que hablan mi gente los números no mienten mi gente y lo que sucedió ayer con el precio de bitcoin que tuvo esa repentina caída en su precio fue precisamente por esto porque hoy hoy precisamente el parlamento europeo va a llevar a cabo una votación sobre un proyecto de ley criptográfico que va a posiblemente prohibir el uso de proof of work proof of work es la tecnología de minería que utiliza bitcoin en la actualidad de ethereum litecoin bitcoin cash quien más dogecoin y etcétera sin saber que estas personas no posiblemente no tienen tanto sabiduría en cuanto al tema y proof of work es una de las tecnologías más seguras que existe y por eso fue que sucedió ese bajón en el precio de bitcoin pero como siempre les digo mi gente los números no mienten y les voy a mostrar el precio de bitcoin ahora mismo en la actualidad y como pueden observar aquí luego de las 8 y 45 drásticamente el precio de bitcoin se fue en una bajada gigantesca y llegó a los 37 mil 698 dólares pero al pasar de varias horas volvió y se compuso el precio y volvió a fluctuar entre los 38 mil y los 39 mil dólares todas las personas que se pusieron nerviosos y vendieron aquí lo que hicieron fue regalarles sus fracciones de monedas a las ballenas en este vídeo les voy a mostrar cómo las ballenas se comportan cómo venden cómo compran y por qué lo hacen mi gente y miren aunque si usted de esas personas que estaba un poco escéptico en cuanto a bitcoin usted tiene que tener bitcoin en su portafolio mi gente no hay de otra bitcoin en la actualidad tiene un dominio de un 40% y si bitcoin baja bitcoin se va a llevar enredado a todas las criptomonedas mi gente mire ahora mismo está en 38 mil 853 dólares con un market cap diminuto y van a ver por qué les sigo diciendo que está diminuto este market cap de 736 billones de dólares monedas de circulación están en 18.9 millones de monedas suministro máximo de 21 millones de monedas en varios días mi gente va a ser minada la moneda número 19 millones y ya les voy a mostrar todo eso mi gente en este vídeo y vuelvo le digo si usted aún está dudoso con bitcoin usted tiene que tener bitcoin en su portafolio no se deje quitar sus monedas de la ballena mi gente no sea tonto no no las diferencias que le hago mire mi gente si usted no tiene cuenta en twitter le sugiero que abra una lo más antes posible porque aquí es donde se mueve el dinero obviamente me busca me sigue y usted le va a dar aquí donde dice following que estas son las personas que yo sigo yo no sigo yo no sigo a personas cotidianas yo pensé yo persigo básicamente y sigo a personas y protocolos que me puedan educar y de esta manera es que yo he aprendido todo lo que yo sé mi gente y lo mejor de todo es que esto es una universidad la criptografía es una universidad en la cual usted nunca se va a graduar siempre va a estar aprendiendo algo nuevo y usted lo que va a hacer es luego de que me sigue va a seguir a cada uno de estas personas o proyectos y de esta manera yo lo aseguro que usted va a aprender algo mi gente mire esto es un infográfico súper mega importante aquí nos dice de que la cantidad de de carteras o direcciones básicamente está aumentando ya va a supuestamente que por los 40 millones pero yo les voy a enseñar de que esto ha aumentado aún más ya no estamos en 40 millones ya superamos los 40 millones ok y miren esto también quiero mostrar otra cosa les digo tienen que seguir esta página esta página está buenísima en esto ok esto lo que quiere decir es que básicamente casi el 40% de las monedas no han sido movidas por más de tres años tres años o más y esto es algo muy muy optimista estas personas no están vendiendo sus criptomonedas al contrario están acumulando más que ese es el truco para uno invertir en bitcoin mi gente no venda sus criptomonedas este es otro infográfico que es súper 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 interesante cada punto de esto significa un millón de personas miren esto es básicamente la población global y esto es bitcoin mi gente no hay tanto bitcoin para todos nosotros mi gente y por esa razón es que yo siempre les sugiero de que mínimo deben de tener 0.10 de bitcoin vigente ya yo poseo medio bitcoin y mi meta es alcanzar un bitcoin completo si lo que escucho ya yo tengo medio bitcoin mi gente estoy súper orgulloso de eso y les voy a enseñar otra cosa más esto que está aquí es muy importante esto que está aquí es básicamente el market cap del oro que es de 12 trillones y miren dónde se encuentra bitcoin solamente en 750 billones de dólares mi gente muy pronto vamos a ver las bitcoins superando este market cap probablemente en la próxima década necesitamos de que exista regulación por parte de la SEC y una vez que eso suceda los fondos y los países soberanos van a comenzar a depositar una avalancha cascadas de trillones de dólares de dólares por esa razón es que el market cap de bitcoin va a alcanzar trillones de dólares en su market cap mi gente y ahora mi gente les voy a compartir un website que yo utilizo muchísimo que yo sé que va a ser de provecho para que continúen aprendiendo sobre bitcoin este website está brutal pero antes miren esto lo que acaba de suceder mi gente miren 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 cómo le están dando like chequeen esto miren le dan al corazoncito y empieza a comentar miren eso ve cómo suben ve miren mi gente acaba de suceder el parlamento europeo acaba de votar en contra de del proyecto que quería eliminar el proof of work en europa mi gente eso quiere decir que el método de minería de proof of work se va a mantener legal en europa mi gente esto es algo gigantesco estos son noticias que se sabía están están jugando un poco de póker aquí mi gente no se dejen quitar sus criptomonedas esto acaba de llegar a mismo miren un minuto 56 minutos 56 segundos atrás mi gente viene esto tiene que tener mucho cuidado y vuelvo y les repito tienen que tener cuentas de twitter en twitter es donde se mueve el dinero y donde usted va a enterarse de las últimas noticias ya sabe me sigue en twitter y va a las personas que yo sigo y siga cada una de esas personas para que pueda mantenerse informado ahora siguiente vamos al website que les voy a compartir este vídeo que está brutal y el website es el siguiente se llama beat info charts puntocom mi gente y miren aquí está la cantidad de carteras que existen que poseen bitcoin y no son 40 millones porque aquí rápidamente podemos hacer matemáticas rapiditas y aquí hay 35 millones de carteras más 15 millones de carteras que poseen estas cantidades las de 35 millones poseen de un dólar a 99 dólares las de 15 millones poseen de 100 dólares a 999 dólares y así sucesivamente esta de 6 millones de mil dólares a 9999 dólares y así usted ya comprende lo que significa esto ya yo hice todo el cómputo y significa que hay en la actualidad 59 millones de carteras que poseen bitcoin no personas porque yo poseo dos carteras de ésta y posiblemente somos muchísimo menos de 59 millones de personas pero si hay 59 millones de carteras ok ya usted entiende estos son los balances lo que representa la cantidad de carteras esta es la cantidad el por ciento de estas carteras en la cantidad de porcentaje en carteras que equivale que el 7.76 por ciento del 100 por ciento de las carteras poseen esta cantidad de bitcoin la fracción en bitcoin la cantidad de bitcoin en monedas y la cantidad de dólares y el porcentaje que significa de el total de las monedas ok en por ciento esta información es bien interesante a mí me encanta estar analizando esto yo estoy en esta categoría de aquí de 0.10 a un bitcoin completo ok eso hay cuántos números hay aquí hay 22.5 millones de personas que poseen de 0 10 a un bitcoin que equivale el porcentaje de las carteras es de 6.27 por ciento y ese 6.27 por ciento las monedas el total de monedas es de 793 mil 778 monedas y trans si transformamos esta cantidad de bitcoin en dólares equivale a 30.7 billones de dólares y si transformamos esto un porciento de monedas es solamente el 4.18 por ciento les sugiero que se detenga aquí y usted interprete esto porque esto está súper interesante sabemos de que hay solamente cuántas carteras eran 59 millones de carteras y falta aún muchísimo más yo me paso aquí analizando interpretando varias carteras por ejemplo a número 3 voy abajo hasta el final este individuo lo que está es acumulando vende una pequeña porción y vuelve y compra vende una pequeña porción y vuelve y compra pero comenzó en el 2019 como podemos ver aquí empezó a comprar bitcoin en los 3 mil dólares hizo una compra grande de 1.119 bitcoin a 4.0 44 millones y los compró en 3 mil 614 dólares vuelve y acumula aquí 4 mil 500 bitcoins a cuánto a 3 mil 611 dólares y tenía una pérdida de 4 mil 363 y continuó acumulando 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 vendió un bitcoin nada del otro mundo acumulando 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 miren todo lo que va acumulando hasta que haces una pequeña venta de 1200 bitcoin por 14.3 millones pero él ya tenía ahora en ese tiempo 24 mil 765 bitcoin mi gente con una ganancia de 138 millones se mete dólares vendió estos 1200 pero los vendió en 11.000 y él comienza a volver a acumular esta cantidad o incluso muchísimo más mi gente como pueden ver compró 31 5 386 372 mil 458 vuelve a comprar otros mil 458 al precio de 9600 ya tiene una ganancia de 80.5 millones y así este es el truco vende cierta cantidad y comienza a comprar más bitcoin por debajo de la cantidad que vendió aquí vendió 1786 entre estas dos transacciones entre los 10 mil 500 dólares y vuelve a comprar en los 8 mil o los 8 mil ve aquí en los 8 mil los 8 mil y de esta manera es que se hace dinero esta gente son muy inteligentes y para hacerle la historia corta tiene una ganancia ganancia de primero comienzo con los bitcoin ha podido acumular 126 mil 341 bitcoin como podemos ver aquí y tiene una ganancia nada más y nada menos que de 2.0 90 billones de dólares con ve billones de dólares mi gente y también me gusta observar la cartera número 42 se va aquí la número 42 esta que está aquí este personaje se ha dedicado solamente a comprar y los compró compró primero hizo una transacción de seis mil bitcoins aquí gastó 6.3 millones volvió y compró 6 mil 500 bitcoin en 6.9 después compró 7 mil 400 bitcoin en 7.8 millones que da el total de estas tres transacciones de estos números de aquí a 20 mil 8 bitcoin pagó 21 millones de dólares a un promedio de 1054 dólares y estaba en pérdida para ese tiempo esto fue en el 23 28 marzo 28 del 2017 ok cinco años atrás ok se van a cumplir cinco años pronto porque estamos en marzo 14 20 y éste no ha vendido nada y miren esto ahora mismo está en una ganancia de 743 millones de dólares como podemos ver aquí ok hay ballenas que venden a ballenas que no venden y de esto se trata de continuar acumulando la cantidad de bitcoin lo más que usted pueda les quiero enfatizar este número aquí solamente en la actualidad hay 59 millones de carteras que poseen bitcoin mi gente vuelve y le digo usted tiene que estar en esta área de aquí cada vez que ocurre un evento de que hay una venta drástica de bitcoin esa es la gran oportunidad para comprar bitcoin si usted es de ese grupo que es bendecido de que posee 0.10 o hasta un bitcoin usted está muy bendecido porque usted entonces pertenece a ese diminuto porcentaje del 6.27 por ciento de personas que poseen esta fracción o un entero casi de bitcoin mi gente y por último mi gente saben que no los puedo dejar ir sin una tabla de excel y les voy a compartir esta noticia fue compartir y publicada este mismo año en febrero 10 como pueden ver aquí en el cual jp morgan una de la de los bancos más grandes del mundo está prediciendo de que a largo plazo bitcoin va a alcanzar un precio de 150 mil dólares por moneda los cómputos que hicieron fueron basados en el market cap de el oro que se utiliza como inversión por las instituciones ok pero yo considero de que esta predicción es muy baja porque ellos no están utilizando el oro que ya ha sido extraído de las minas que equivale por eso les enseña el infográfico aquí que equivale a los 12 trillones de dólares y les voy a mostrar cuánto equivale este precio que ellos están prediciendo de 150 mil dólares con la famosa tabla de excel que la acabo de preparar es una tabla excel nueva mi gente vamos a darle duros números que los números nunca mienten vamos a darle duro a los números ok familia esta tabla de excel es bien sencilla de interpretar aquí estoy poniendo y redondeando el precio del bitcoin a 40 mil dólares y se duplica como pueden ver aquí en esta área es la que representa la predicción de jp morgan en el cual ellos dicen de que bitcoin a largo plazo va a alcanzar unos 150 mil dólares que equivale de que eso sería entonces un market cap de 3 trillones de dólares yo creo que eso está un poco muy bajo esa predicción yo considero de que mínimo va a alcanzar un precio de 640 mil dólares porque porque aquí estoy utilizando completamente el market cap del oro que ha sido minado que está que está palpable que ya ha sido extraído de las minas ese market cap es de 12 trillones de dólares y no estoy contando las inversiones que van a comenzar luego de que la sec finalmente nos dé regulaciones mi gente una vez que eso suceda el precio del bitcoin muy fácilmente puede alcanzar un millón de dólares y si alcanza un precio de un millón 280 mil dólares ese market cap sería de 24 trillones de dólares dólares mi gente una inversión inicial de vamos a decir de 20 mil dólares yo quiero medio bitcoin como el que yo poseo y alcanza un precio de 160 mil dólares mi ganancia va a ser de en dólares de 60 mil dólares si alcanza un precio de un millón 280 mil dólares sería de 620 mil dólares eso está buenísimo ahí tengo dinero para pagar mi hipoteca y un poco más mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace